Mi esposo y yo estamos muy felices de que Eva forme parte de la Casa María. Sentimos que es súper importante que se relacione con otros niños, que aprenda, que juegue, sobre todo ahora que estamos todo el tiempo con la bebé. Y estamos muy contentos de que Eva forme parte de este programa. Realmente verla crecer, verla jugar, verla divertirse y compartir con otros niños para nosotros no tiene precio.